Autoridades mexicanas se encuentran en alerta ante la amenaza del presidente de los Estados Unidos de iniciar con las deportaciones masivas de migrantes este miércoles 10 de julio. Actualmente se registra aproximadamente más de un millón de migrantes en la Unión Americana con órdenes de deportación. Por su parte, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Aro, mencionó que están al pendiente de cualquier indicación. Además, se trabaja en coordinación con instituciones que se encuentran en aquel país. Ya están preocupados en estas redadas de que se pueda andar. Nosotros tenemos que estar preparados. Ojalá y no se dé, pero tenemos que estar preparados para poder recibir a mexicanos, a zacatecanos, a capitalinos y preparados con estos clubes. Los clubes espejos estamos trabajando y siempre se hace un club migrante en Estados Unidos y hay un club espejo en Zacatecas. Y en dado caso que se regresaran, pues estaríamos aquí nosotros totalmente abiertos. Si se violentan los derechos humanos o algunos derechos que tengan en Estados Unidos los propios ciudadanos zacatecanos, tenemos ya esa colaboración con los consulados, con los propios comités de los migrantes que están conformados en Estados Unidos para tener, pues obviamente, este cuidado y respeto a nuestra ciudadanía. El alcalde capitalino mencionó que existe un desacierto en temas de recurso para infraestructura, al ser los migrantes quienes realizaban donaciones para mejoras en los municipios. Zacatecas Capital, después de ya bastante tiempo, pues no había participado en estas mesas del Cobán. Hoy ya tenemos dos club migrantes, estamos platicando con ellos y sí hay una preocupación. Nos habían comentado, fue la preocupación de infraestructura hacia sus comunidades, de apoyo a su gente, a sus familias que lamentablemente dejaron aquí, no por gusto, sino por buscar alguna otra oportunidad en el país vecino del norte, que lo que buscamos nosotros es darles la bienvenida, estar siempre preparados para recibirlo. ¿Qué más quisieron? Que se regresaran todos, porque este es su país, es aquí donde podemos también formalizar una puerta de oportunidades, pero lamentablemente ellos han hecho su vida en el país vecino del norte, ya hay su descendencia que ya está prácticamente enraizada en aquel país y hay que buscar ese vínculo, hay que buscar ese vínculo para que si tienen que regresar sus padres o sus abuelos, que son los más vulnerables, porque ya los hijos, pues ya prácticamente tienen la doble nacionalidad, la gran mayoría de ellos, ahí el problema son con los papás y con los abuelos. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Janet Morales.